Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, tenemos sus nuevos preguntas y respuestas, esta vez de Shumatsu no Valkyrie. Así es, me dejaron preguntas muy interesantes en la pestaña de comunidad y estaremos respondiendo las 10 mejores, aunque la verdad había muchísimas preguntas que me llamaron la atención, así que espero que apoyen mucho este video para seguir trayendo más preguntas y respuestas. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y la pregunta número 1 es dejada por Freedom and Justice y nos dice, ¿Crees que Gold sea utilizada como arma por el guerrero humano en el último combate? Saludos compañero. Y bueno, esta pregunta es bastante interesante ya que como sabemos, Heir y Bruehild son las Valkyrias que tienen más protagonismo en el manga de Shumatsu, por lo que es fácil de intuir que muy probablemente ellas ocupen los últimos lugares en el torneo. Aunque actualmente sigue un giro bastante interesante y este es la inclusión de Buda por parte de los humanos, lo que claramente deja a una Valkyria sobrando. A mi parecer la decisión inicial de Bruehild será dejar a Heir hasta el final, es decir que ella no participe en el torneo ya que al ser la más joven no deseará sacrificarla. Pero una teoría que me encantaría es que debido a que el enemigo sea tan poderoso, un humano tenga que portar a dos Volunt, en este caso uno sería Bruehild y el otro Heir, siendo ambas Valkyrias las que peleen para salvar definitivamente a la humanidad. No sé, es un escenario que me llamaría muchísimo la atención, pero sí pienso que Heir será de las últimas. Además claramente con su poderosa maldición será prácticamente invencible. Pero bueno, continuamos con la pregunta número 2 que es de Inoue Kurosaki y nos dice, ¿Crees que el dios Hermes juega un papel más relevante que solo ser un espectador más o ayudante de su padre Zeus? Ya que su comportamiento se destaca mucho, además de que en el manga ha tenido ciertas reuniones secretas con la propia Bruehild y eso hace sospechar de sus acciones así como su lealtad. Y bueno, la verdad es que debo reconocer que Hermes es un personaje bastante misterioso, ya que en un principio ha demostrado tener habilidades analíticas sorprendentes, superando incluso al mismísimo dios de la guerra Ares, ya que sí, Hermes es de los pocos dioses que puede comprender a la perfección cada uno de los combates, incluso aquellos que se desarrollan entre personajes altamente poderosos como lo fue el Adán contra Zeus. Así que sí, las habilidades de Hermes son realmente resaltantes. Por otro lado, hablando de su traición, como recordaremos, también en la rebelión de Adamas, Hermes decidió traicionar a Zeus e incluso le informó de esto, por lo que a mi parecer también es un aficionado a las peleas y de hecho se me hace raro que él no haya participado, aunque me encantaría que lo hiciera. Y sí, es posible que Hermes haya contribuido a reforzar a la humanidad, esto obviamente para que las batallas del Ragnarok sean aún más interesantes. A pesar de que se nos informó que Buda es el principal responsable para que los humanos puedan usar el Volunt junto con las Valkirias, es posible que Hermes también esté involucrado en todo esto, y la verdad este tema podría cobrar mucha relevancia en el futuro. Pero bueno, continuamos con la pregunta número 3 que es de Yusei Poraki Duel Lovers, y nos dice ¿Contra qué dios te gustaría que combatiera al Rey Leónidas? ¿Y crees que la Valkiria que lo acompañe se transforme en una espada espartana? Y bueno, como ya lo he comentado en algunos directos y videos, la verdad es que tengo muchísimas expectativas en el Rey Leónidas y siento que podría convertirse en uno de los humanos más poderosos que hayamos visto. Obviamente porque este es un peleador nato con una increíble voluntad. Y espero que esto se plasme en su pasado. Por otro lado, como comenté en una pregunta anterior, me gustaría que un humano portara dos Valkirias, siendo en este caso el Rey Leónidas el indicado. Ya que además de que puede portar una espada, yo creo que el escudo también sería indispensable. Así que sí, Leónidas podría tener dos Volunt, espada y escudo. Y hablando referente al rival que podría enfrentar, un escenario que me encantaría es que él fuera el encargado de la revancha contra Zeus, ya que sí se mencionó la posibilidad de que este podría volver a pelear y un detalle súper interesante es que posiblemente pueda hacer uso de su arma divina. Ya que como recordaremos, contra Adán decidió pelear a mano desnuda, pero se comentó en algún momento que los dioses supremos tenían un arma divina, así que es posible que Zeus se la haya guardado para el futuro, siendo esta una batalla definitiva. Y también esta podría ser la motivación para que un humano porte dos Volunt y así aumentar su poder de manera desmedida, y tener una posibilidad de derrotar a Zeus. Pero bueno, díganme ustedes en los comentarios que les parece esta teoría. Y ahora continuamos con la pregunta número 4 que es de Ken Beam y nos dice ¿Quién crees que ganaría el combate de Raiden vs Heracles? Y bueno, este tipo de preguntas siempre son complicadas, ya que de principio es difícil establecer niveles de poder debido a que los personajes no pelean entre sí, sino con un oponente diferente, y también lo que demuestren depende mucho de ello. El ejemplo más claro sería Heracles, ya que no pudimos conocer realmente su capacidad de combate, debido a que Jack el Destripador es un oponente fuera de lo común, que se basó más que nada en la estrategia y el campo de batalla para obtener su victoria. Así que a mi parecer no pudimos ver el máximo potencial de Heracles en una batalla cuerpo a cuerpo, cosa que claramente sí podríamos ver contra Raiden. A mi parecer en nivel de fuerza física ambos estarían muy igualados, ya que se menciona que Heracles tiene una fuerza similar a la de Zeus, mientras que Raiden tiene los músculos más poderosos de la humanidad y obviamente es equiparable al de un dios. A mi parecer esta batalla sería definida por la habilidad de combate de los contendientes, además de sus técnicas definitivas. Y creo que una de las más grandes desventajas para Heracles es que al utilizar sus 12 trabajos este aumenta el tamaño de su tatuaje y obviamente le cuesta la vida, por lo que si Raiden lograra soportar todos estos ataques, Heracles sería derrotado. Así que por esta razón yo me voy del lado de Raiden, pero como lo comenté se me hace un combate bastante parejo. De igual manera ustedes díganme en los comentarios qué opinan al respecto. Y ahora continuamos con la pregunta número 5 que nos deja Edgar Cerón y nos dice ¿Qué sería más factible? ¿Que corten un combate o que añadan un nuevo combatiente? Porque Buda se cambió de bando. La verdad es que si la inclusión de Buda nos cambió todo el formato del Ragnarok que teníamos hasta este momento y la verdad eso me encanta ya que vuelve al manga un poco menos predecible. Hablando específicamente de esta pregunta, lo que a mi me gustaría más es que fuera agregado un combate extra. Es decir que en alguno de los combates siguientes hubiera un empate, es decir una muerte simultánea, por lo que al final de los 13 combates quedaran empatados dioses y humanos, forzando de esta manera a un combate extra. De esta manera todos los humanos y valquirias podrían participar sin problema. Bueno a mi parecer sería una posibilidad interesante, aunque claro ya no veríamos el hecho de que un humano porte dos valquirias, pero díganme ustedes qué opinan. Por otro lado también nos pregunta Edgar qué humanos sienten que ganará su combate. Y bueno a mi parecer mis candidatos para obtener una victoria para la humanidad son el rey Leónidas, claramente, Nikola Tesla, la verdad es que le tengo muchísima fe y por último Hojita Souji, ya que creo que con esa cara de maníaco podría asesinar a cualquiera. Pero bueno ahora continuamos con la pregunta número 6 que es de Fénix el guerrero inmortal que nos dice. ¿Crees que Brújil tenga algún motivo u objetivo oculto para haber propiciado la competencia del Ragnarok? Ya que siento que no solo desea salvar a la humanidad y darle una lección de respeto y moral a los dioses. Saludos. Y bueno a mi parecer creo que esta sí puede ser una buena motivación, el de salvar a la humanidad y humillar un poco a los dioses, pero obviamente yo creo que sí hay algo mucho más grande detrás del Ragnarok y sobre todo de la motivación de Brújil. Una de las teorías que más me gusta al respecto es que todo sea un plan de los dioses nórdicos para tomar finalmente el mando sobre los dioses griegos, ya que actualmente hemos visto cómo los dioses griegos han sido derrotados y obviamente esto disminuye su poder. Siendo que también las Valkirias en la cultura son lideradas por el propio Odín. Así que sería algo muy interesante que este esté planeando derrocar a Zeus, primero debilitándolo con el Ragnarok y luego estableciendo un golpe de estado directo. Pero bueno creo que todo podría pasar y honestamente a mí después de que termine el Ragnarok sí me gustaría una especie de conflicto entre los dioses. Y ahora continuamos con la pregunta número 7 que es de Luffy Hancock Forever y nos dice ¿Pokedra crees que haya un combate en el torneo del Ragnarok que dure menos de un minuto de batalla? ¿Y de ser así con qué personaje te gustaría verlo? Saludos. Y bueno tomando en cuenta que Shumatsu trata de buscar variedad en cada uno de sus combates, creo que las posibilidades de un combate corto son bastante altas, aunque también tenemos varios escenarios posibles para que esto ocurra. Uno sería que la diferencia de poder entre los dos fuera bastante y esto obviamente terminaría en una rápida victoria para uno de los dos, aunque dudo mucho que este caso llegue a darse. Por otro lado un tipo de batalla que sí me interesaría sería que los dos personajes más rápidos de ambos bandos participaran en una batalla y obviamente esta terminara muy rápido, pero debido a que se realizó a máxima velocidad, eso sería muy interesante. Por otro lado también creo que se puede llegar a dar entre Apolo y Simo Haya, los cuales son combatientes a larga distancia, uno con arco y otro con rifle, siendo que la batalla podría resolverse de un solo golpe y consistiría únicamente en ubicar al oponente. Pero bueno estos son los escenarios que veo posibles y muy probablemente sí llegue a darse. Y ahora pasamos con la pregunta número 8 que es de El Paladín de la Verdad y nos dice, mi pregunta es, ¿también existe el dios bíblico Jehová? ¿Y fue él quien creó a Adán y a toda la humanidad en el universo de Shumatsu? Y bueno esta pregunta me la han hecho bastante seguido, de hecho ya hablamos de Jesús en un video anterior que van a tener por aquí en la descripción si es que no lo han visto. Y efectivamente en la presentación de Adán se hace mención de Dios, no se habla en plural de varios dioses sino de un dios único que obviamente sería este dios bíblico, por lo que efectivamente la existencia del dios Jehová en Shumatsu está prácticamente confirmada. ¿Por qué no participa en los combates? Creo que esto va directamente por un tema de que generaría mucha polémica verlo participar, debido a la cantidad de creyentes que tiene, de hecho ya se arriesgaron mucho con Buda por lo que no lo harían con otro dios. Y por último respecto a si él es el creador de toda la humanidad, de esto si no estoy tan seguro al menos en el mundo de Shumatsu, hay una gran cantidad de dioses y muchos de ellos son creadores, por lo que es posible que al menos en el universo de Shumatsu la humanidad esté dividida entre sus diferentes creadores. O al menos así lo creo. Y bueno continuamos con la pregunta número 9 que es de Irwin Soto y pregunta, ¿Crees que Buda aún pueda ganar o crees que el demonio que envió a Belzebú pueda ganar? Y bueno la verdad es que el combate actual se me hace muy interesante, las razones por las que creo que Buda debería ganar es en primera instancia porque es un personaje que puede tener más relevancia incluso después de su batalla del Ragnarok, ya que como había mencionado él participó en la creación del Volunt, por lo que puede ser importante para la trama detrás del Ragnarok. Por otro lado el escenario que se nos está planteando es bastante similar al Zeus contra Dan y me parece que llegaría a ser repetitivo que nuevamente el defensor de la humanidad sea derrotado, así que por esas razones pienso que Buda debería ganar. Por otro lado tampoco niego que la victoria de Mara, el demonio enviado por Belzebú sería muy interesante ya que esto reforzaría muchísimo el poder de Belzebú, siendo el responsable directo de la muerte de Buda y obviamente se ganaría un buen puesto de villano para su futuro combate. Así que la muerte de Buda en este combate ayudaría mucho para una presentación explosiva por parte de Belzebú en el futuro. Y bueno también Irwin nos pregunta si pudieras meter algún dios mexicano cuál sería, muchos saludos. Y bueno en este caso yo creo que incluiría al dios azteca Huitzilopochtli, ya que este también es llamado dios de la guerra y creo que representaría de mejor manera este tipo de dioses que el propio Ares, ya que si este dios es de los más boleados en Shumatsu. Pero bueno me habría encantado ver algún dios azteca o maya en este mundo. Y ahora si pasamos con la última pregunta que es de Usuario y nos dice ¿Quién ganaría entre Adán, ojos del señor, versus Buda, visión del futuro? Y bueno a pesar de que si soy firme creyente de Adán le gana a todos, creo que Buda sería un rival excelente, ya que nos dimos cuenta como a pesar de conocer el poder de Zeus no se intimidó para nada. Además de que obviamente la visión del futuro le da un enorme potencial, y él no tendría ningún tipo de restricciones al respecto, además de que su arma es extremadamente poderosa y se puede adaptar a diferentes escenarios. Por otro lado obviamente tenemos a Adán y su extremo poder, que probablemente podría copiar y perfeccionar la visión al futuro, y usarla de mejor manera que el propio Buda. El problema es que hasta el momento no hemos visto el máximo poder de Buda, además de que tan elevada es su resistencia, ya que creo que si o si Adán conectaría varios golpes contra Buda, y se transformaría en una especie de Buda contra Zeus, siendo que el que fuera más resistente podría obtener la victoria. A mi parecer creo que Adán aguanta muchísimo más los golpes por lo mostrado con Zeus, pero como ya lo mencioné falta ver el máximo potencial de Buda. Por ahora me quedo con Adán, aunque claro dejando puntos suspensivos a la espera del máximo poder que nos muestre Buda. Y bueno de esta manera hemos terminado el video, espero les haya gustado, no olviden dejarme su opinión de estas preguntas en los comentarios, si ustedes creen lo mismo o tienen otras ideas los estaré leyendo. Y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a HackerXD, Adrián Riscovilces, Rux B, Yami Ramírez, Oscar, Edi Fonzo Loredo, Kevin Rangel, Luis Macosta, Alias Shorejas, Netero Freaks, Andrea Fuentes, Son Kun Sensei, Alex Gamer, Roberto Ramos, Fanny Morales, Paul X29, Edgar Miguel Landa, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, César, Soules, Radecero Hades, La Estadal Mora, y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.